Bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a hacer un plato de origen tailandés. Yo me llamo Rafa y vamos a cocinar. Para el plato que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un pescado. Yo voy a usar, por ejemplo, lo que es la dorada. Pero no quedéis con la clase de pescado que voy a usar. Podéis usar la clase que queráis. Podéis usar una corvina, una rovina. Yo aquí, este es lo que he encontrado y lo que yo tenía más asequible. Vamos a empezar cociendo lo que son las hojas de col. Que son las hojas de la parte de fuera de la col. Vamos a cortarlas. Vamos a quitar los tallos que tiene. Y lo vamos a cortar así. Por la mitad. Y tengo agua hirviendo. Porque así vamos a cocer las hojas de col. Que son nada, tres minutos y listo. Ya tenemos las hojas de col listas. Las retiramos y las reservamos. En esa misma agua echamos bastante sal. Y cogemos el arroz, que es arroz largo. Tardará como entre 15 a 20 minutos en cocerse eso. Mientras tenemos el arroz ahí cociendo, lo que vamos a preparar ahora es la salsa. Que vamos a empezar con la cebolla y jengibre. Tengo una cebolla que la verdad que es bastante grande. Entonces vamos a usar solo la mitad. Vamos a partir la cebolla a juliana, finita. Así. Y la apartamos aquí a un lado. Y el jengibre, pues con una cuchara, le vamos a quitar la piel. Bueno, seguimos. Picamos el jengibre pequeñito. Lo que es la receta auténtica, lleva el lemongrass. Pero es que es muy complicado de encontrar. Tienes que encargarlo porque no es algo que se suele tener. Yo voy a usar piel de limón, que hará casi que el mismo efecto. Entonces cogemos. Tener cuidado de no coger la parte blanca porque amarga. Entonces cogemos, mira, porque es solo la piel. Con esto será suficiente. Entonces que vamos a hacer. Picarlo también muy pequeño. Así. Bueno, el arroz ya lo tengo aquí cocido. Ahora que hay que hacer es lavarlo. En abundante agua. El arroz cocido ya lo tenemos listo y lo reservamos también. Ahora vamos a empezar con lo que es la salsa. Lo que necesitamos es aceite de girasol. Echamos la cebolla. Y la mitad de jengibre que hemos picado. Recordad que todos los ingredientes los pongo en la descripción. También vamos a echarle la piel de limón. Y ahí lo dejamos que vaya pochándose. Entonces vamos con la dorada. Lo que vamos a hacer es partirle. A ver, que no es una dorada que sea demasiado grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo la voy a partir a rodajas. Le quitamos lo que es la cabeza. Y la partimos así. A rodajas de más o menos un par de dedos. ¿Ves? Ya, lo que es la cebolla, ya la tengo lista. No la queremos dorar demasiado. Queremos que tenga textura todavía. Entonces, ahora ya podemos agregar lo que es el caldo de verdura que tengo aquí preparado. Si vosotros no tenéis caldo de verdura, podéis agregar o caldo de pescado o agua. También quedará bien. Entonces, la col que hemos reservado antes, las hojas, las tengo aquí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Cortarlas. La sartén que tenemos aquí, echamos aceite de girasol o vegetal. Y el jengibre que habíamos reservado antes. Ya tenemos el jengibre un poco dorado. Anallimos la col. Movemos un poco, mezclamos bien. Anallimos el arroz que hemos cocido. Ya tenemos lo que es el arroz listo. Así es la pinta que se ha quedado. Lo reservamos. ¿Qué es la cebolla y el caldo de verdura listo? Ahora voy a añadir, ¿qué es la leche de coco? Ahora ponemos otra vez a hervir. Movemos un poco para que se integre todo bien. Vamos a ir a poco medio. Fica un cilantro así. Echar los tallos. Los tallos están todo el sabor. Lo que es la pasta de curry rojo también, detrás de cilantro. Esto voy a echar una cucharadita. Porque es que es muy fuerte. Ya arrancamos a hervir la salsa. Ahora lo que vamos hacer es probarlo. Falta un poquito de sal. Y un poquito de pimienta le vamos a poner. La salsa está casi lista. Ahora llegó el momento de poner el pescal. Ah, y recordad, si os está gustando esta receta, suscríbete al canal, dame un like y dejadme en comentarios. Cuidado con nuestro pescado. Con cuidado. Vamos a que se cocine en su propia salsa. Unos 5 o 6 minutos. El pescado está listo, pero es bueno dejarlo que repose un rato en la salsa. Bueno, ya tenemos aquí un queso de pescado listo. Vamos a emplatar entonces. Finalizamos queso con un pimiento rojo picado. Un poco más de cilantro. Y un poco de lima rallada. Este plato tiene un montón de matices y sabores. Cítrico, picante, está buenísimo. Receta lista, súper fácil. Ya habéis visto que es que no da ningún trabajo. Es cómoda de hacer. Si te ha gustado, subscríbete, dame un like y comenta. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete!